Yo cargaré mi cruz aunque me pese No necesito nada de lo que el mundo me ofrece Pese a dificultades este negro permanece En contra de la corriente aunque la corriente no cese Yo nací en un hogar cristiano Conozco la palabra como la palma de mi mano Ese libro que nos enseña a amar y a estrechar la mano No a juzgar, no a murmurar, ni a señalar a tu hermano Pero en este tiempo solo veo fariseos flojos Que dicen conocer la Biblia y no ven a Dios frente a sus ojos También soy pecador, de toda gloria me despojo Aunque ahora tenga fama y todo el mundo me vea con otros ojos Yo sigo en la lucha, no presumo de ser santo Si caigo siete veces, ocho veces me levanto Lo único que anhelo es poder tocar su manto Aunque no se detendrá el flujo de esta rima que te canto Después de tanto luchando contra el fariseo socio Que dice que esto de rap cristiano es un negocio Pero de qué negocio dime, tú me estás hablando No sabes cuánto me costó y criticas cuánto estoy cobrando Tú no eres el más santo, el cristiano es re-mequenda Y a la hora de ofrendar echas cinco pesos en la ofrenda Por ende criticas mi estilo, mi caminado y mi prenda Mi papá es dueño del oro y la plata La pobreza que el Señor la reprenda Que mi bárbaro es de Dios, de un religioso escuchaba Lo que yo quisiera saber es si Jesucristo se afeitaba Los pantalones son de Satanás, él murmuraba Dios me lo reveló, a toda voz gritaba Pero si vamos al Antiguo Testamento esto se acaba Cuando volvió el alca del pacto al templo que David danzaba Las concubinas le vieron todo porque era falda que usaba Y si mal no recuerdo, su alabanza a Dios le agradaba A mí me tildaron de pecador porque vino tomaba Jesús convirtió el agua en vino, entonces el maestro pecaba Yo no creo, con su falta de amor se desviaron Y están siguiendo leyes que ustedes mismos la inventaron A otros la ambición los convirtió en prisioneros Porque solo piensan en la añadidura primero Se olvidan de la relación, solo piensan en dinero Y esa es la raíz de todo mal mi compañero Todo el que está en el cuerpo de Cristo está en la verdad de la iglesia Y puede que usted me diga yo soy miembro de la iglesia pentecostal Bueno, si está en el cuerpo de Cristo está en la verdad de la iglesia Yo soy de la iglesia bautista Si está en el cuerpo de Cristo está en la verdad de la iglesia Para asegúrese que está en el cuerpo de Jesucristo Sea bendito nombre de Dios La mano sea Dios Al final me estás señalando porque peco distinto a ti Pero ante Dios todos los pecados son iguales, G Si me ves mal por ahí, tú solo ora por mí Si Jesús estuviera en la tierra, Él lo hiciera así Jesús andaba con prostitutas, delincuentes veo Perdonó a Magdalena, comía con saqueo Y Él sí era santo preo, inquien hebreo Y las piedras, ¿dónde están? Que no las veo Malo no es que el pastor tenga una casa buena Él se salvará por gracia aunque sus obras sean buenas Malo no es que tenga jipeta y oro su cadena Malo es que se faje por la obra y no tenga ni para la cena Malo no es que yo me vista como el mejor Que mi tenis diga Nike y mi perfume Christian Dior Malo es estar corriéndole a un cobrador Y escrito está que el que debe es esclavo del acreedor Si mi pueblo se humillare y dejare de alabar a estatuas y criaturas Antes que al creador distinto fuese Porque la bendición de Dios no añade tristeza Porque la bendición de Dios es la que enriquece Jesús murió por amor pero nosotros no amamos Él predicó la unión pero nos distanciamos Y qué lindo fuera habitar juntos como hermanos En silicio por la noche y en ayuno de temprano Yo conocí la verdad de Jesús, mi espíritu es libre De tarima en tarima, haciendo estilo libre O sea freestyle, rima de alto calibre El diablo anda suelto a Jesucristo que nos libre El filé El filé El filé El filé ¡Suscríbete al canal!